2. La primera dama, María Juliana Ruiz, inauguró hoy en el municipio de Guamalmeta el centro del programa que ella misma ha llamado Sacúdete. La acompañó su esposo, el presidente Duque. Sacúdete es un espacio donde los jóvenes de cada municipio pueden desarrollar su creatividad y tener herramientas para construir habilidades y adquirir talentos. María Juliana rindió informes sobre el profundo significado de esta obra social. En este momento le quiero decir, señor presidente, que con la estrategia Sacúdete estamos materializando la equidad en el territorio con esa herramienta poderosísima que es el conocimiento. La equidad también parte de las ideas y de las oportunidades que se tienen para transformar. Está en sus manos. El presidente Duque dijo que la primera dama es su fuente de energía y confesó que por eso busca mantenerla permanentemente a su lado, tanto en sus responsabilidades familiares como en las oficiales.